¡Hola! Hola, soy Torxiquilíptico. ¿Cómo están? Pues un nuevo video para el canal. Yo soy Ezequiel, gente. Y hoy estamos con mi pana, Angeloni. ¡Ange, habla! Hola. Y hoy, gente, vamos a jugar a Fortnite Battle Royale. Sí, vamos a jugar a Fortnite con mi pana, Eze. Y, dame, Ezequiel. Bueno, no le vamos a decir Eze. Porque yo me llamo Ezequiel. Él se llama Ezequiel. Y es un quilombo a nombrar. Y, bueno, ¿qué quiere que te diga? Sí, sí, sí. Bueno, Ange, guarda. Porque la gente acá... Bueno, en realidad ya sabéis cómo es. Porque juegas desde... ¿Qué temporada del capítulo 2? Temporada 1. Después del evento de la temporada X. Que no lo viste. Y Franco juega desde la temporada X. ¿Te están disparando? Acanche, si te parece que en esta partida no puteo, va a ser normal porque no puedo putear en YouTube. ¿Me entendés? O sea... No te dejan. Sí, ahora la lo teo. No te... O sea, no puedes putear. Eso es lo malo. Dea, ¿por qué es lo malo, no? No, igual está bien que no te dejen hacer eso. No te dejen putear. Porque si no, YouTube sería todo puterido. O sea, estarían... ¡No! Puteando todo el tiempo todos los youtubers. Sí, sí, hay youtubers que putean. Pero, bueno, ¿qué querés que te digan? No, no. ¿Qué querés que le hagan algo a un youtuber grande, bludo? Ah, gente. Además, quiero decirles algo. Gracias por esos 33 subs. Venimos muy bien. Y la serie, el capítulo 3 de la serie, no lo pude grabar porque tengo que ver cuándo vienen los nuevos actores, porque va a haber dos nuevos actores, si no me equivoco. ¿Me entienden? Así que hay que ver cuándo van a estar los dos nuevos actores para poder grabar el capítulo 3 de la serie Soy Norman Noorning, creo que era. No. Terror en Texas. Terror en Texas, amigo. Pero seguramente esta semana esté el capítulo nuevo. El nuevo capítulo. El capítulo nuevo, Dios mío. Seguramente, ya les digo, el capítulo 3 esté esta semana. Así que espérenlo por ahí, por el canalcito, que ya está llegando. Está a la vuelta de la esquina. Está diciendo, ya llegó. Está viniendo apurado, pero ya va a llegar. Bueno, ahora sí, seguimos con la partida. Que si no, me dejo en centro. Voy, 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 voy. Para que lo mataron a esa gente. Para que tengo gente, boludo, yo. ¿Muerto? Mandible, mandible, bueno. Mandible 13 se llama, ¿no? Sí. No sé, boludo, pero nos estamos sembrando un montón, boludo. Pará, boludo. ¿Dónde está? No, me mató, me mató, me mató, me mató. Me mató, me mató, me mató, gente. F en el chat. F en el chat. F en el chat, amigo. Voy a pedir algo, voy a pedir algo que cuando lo pido me lo da YouTube. YouTube, YouTube, por favor, activenme los comentarios de nuevo. Son unos genios, me activaron en un video los comentarios. Gracias YouTube, gracias YouTube. Por eso yo lo digo, yo lo digo siempre. YouTube es la mejor plataforma. Es la mejor, bueno, sí, es la mejor plataforma. Y Twitch es la segunda mejor, o sea, Twitch y YouTube son lo mejor, amigo. Ahora mismo estoy en directo. Seguramente acá abajo esté el link, obviamente. Obviamente. Dos veces, obviamente. Dios mío. Dos veces, obviamente, amigo. ¿Por qué tengo siete minutos? ¿Tenés las notificaciones activadas? Bueno. Ange me dijo, me va a llevar el video que estás por subir porque tengo las notificaciones activadas. Tengo siete minutos de video, lo voy a terminar ahora. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado. Hice un ratito de video. No sé por qué siempre tengo poco tiempo en el celular. Voy a empezar a grabar con la computadora y ya está. Así que como dijo Ange, suscríbanse, dejen muchos likes, activen la campanita. Un besazo, un saludo, los quiero. Y nos vemos la próxima. Que por ahí, por ahí, el próximo video sea el tercer capítulo de la serie. Chau, gente. Los amo. Chau, ejército. Chau, ejército. Sigamos creciendo.